Oigan, les voy a dar dos recetas que son unos Frankenstein y unas calaveritas ahorita para Halloween. Realmente son fáciles de hacer. Vamos a necesitar, miren, puede ser chocolate blanco y consigan colorante artificial como estas botellitas y pueden ponerle el color que quieran con dos, tres gotitas. Ese chocolate blanco se pone ya sea rojo, verde o naranja, el color que quieran. Tendrán que comprar las botellitas. Y si no, pues tienen que comprar el chocolate ya de colores que también lo venden. Pueden necesitar bombones grandes, blancos, chocolate blanco, chocolate verde, chocolate, también café, granillos, ojitos. Y si no, ustedes les pueden hacer los ojitos, los pueden pintar o poner con uno de estos blonetas que las voy a ocupar para el Frankenstein. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer los Frankenstein. Le ponemos un bombón, le ponemos un poquitito del chocolate verde, le metemos el palito y lo vamos a revolcar en el chocolate y luego lo van a sacudir bien, bien, todo el exceso del chocolate hasta que deje de escurrir. Lo ponen en un papel cera en un plato. Le vamos a colocar los ojitos del color que quieran. Como está fresco el chocolate, se pegan muy bien los ojitos. Y recuerden que el chocolate se puede llegar a secar, entonces hay que volverlo a meter otra vez al microondas 20 segundos, es en intervalos de 20 segundos hasta que se vuelva líquido. Esto ya le puse los ojitos, lo vamos a meter al refrigerador a que seque un poco. Mientras vamos a hacer las calaveritas también que les voy a dar. Tengo aquí dos moldes que vamos ahorita a hacerlos. Vamos a derretir el chocolate. Acuérdense que hay que hacerlo en intervalos de 20 segundos. Bueno, miren, ya derretí el chocolate. Vamos a llenar las calaveritas. Estos moldes los consiguen donde venden cosas de materias primas. Pueden llenar los moldes hasta arriba. Esto también lo vamos a meter al refrigerador un ratito. Por lo pronto sacamos los frankenstein. La orillita se la vamos a cortar para que quede parejo con un cuchillo. Le vamos a pegar los tornillos con el mismo chocolate verde que tenemos acá. Lo pueden hacer incluso cuando recién, antes de meterlo al refri. Vamos a la cabecita, le vamos a poner el pelo. Vamos a meter esta parte de aquí. La vamos a meter en el chocolate, pero nada más la parte de arriba. Y luego dejan que se deje de escurrir. Y le van a poner el granillo en que sea como el pelito, digamos. Lo volvemos a poner. Ya nada más falta la boquita que se la vamos a poner con chocolate blanco. Pueden utilizar una duña para hacerle la boquita. O pueden utilizar incluso uno de estos. Y si quieren, le pueden hacer una rayita nada más. O si quieren, le pueden poner dientes también. Entonces, bueno, esto vamos a dejar que se acabe de secar. Tengo aquí también el chocolate derretido, el café todavía. O negro, el que quieran. Y voy a llenar estas calaveritas. Vamos a hacer dos, pero voy a ponerle el palito. Y le vamos a ir agregando el chocolate. Que cubra bien el palito para que se pegue bien. Ya que lo vacían, no tienen que hacer esto, ¿eh? Para que se les quite las burbujas y quede bien parejito. Se va al refrigerador. Ya están aquí las calaveritas, las vamos a sacar. Tienen que apretar por la parte de arriba y en los lados para que salga. Y deben de procurar hacerlo rápido porque saben que luego se seca el chocolate. Lo pueden pegar con el mismo chocolate café o lo pueden pegar también con el chocolate blanco. Le vamos a poner chocolate blanco. Vamos a pegarlo. Lo pegamos. Y así lo vamos a dejar un ratito para que selle. Tienen que tener las manos limpias, por favor. Pueden poner si quieren un puntito acá en la frente. Digo, si quieren, ¿eh? Si no, pues no es necesario. Bueno, miren, ya saqué estas paletitas. Le vamos a poner sus ojitos. Si le quieren corregir o algo con un palillo, le pueden quitar el exceso alrededor para que no se vea feo. Y le vamos a hacer los dientitos. Oigan, también se puede adornar. Estas como traen adorno en la parte de arriba, le pueden poner el color que quieran. O si la quieren dejar así, pero como trae como florecitas, se le pone de color rojo, naranja, el que ustedes quieran. Oigan, pues ya están aquí los frankenstein y las calaveritas. Está súper bien para sus niños. Voy a invitar a Tamara si quiere pasar a probarlo, a comerse lo que quiera, lo que se le antoje. Toma. Si las quieren comer y si no, también de adorno las pueden poner para regalo, pues se meten en una bolsita de celofán y ya nada más se les hace un moñito. Y queda muy bien esto, ¿eh? Para que se las regalen ya sea a sus niños o a alguien, a quien quieran. Los frankenstein y las calaveritas también las meten en bolsitas de celofán. Los invito a que hagan esto, háganlo junto con sus niños y les va a encantar. Los van a disfrutar mucho, de verdad. Bueno, pues denle like si les gustó este video, compártanlo, háganme sus comentarios, síganme en mis redes, suscríbanse a mi canal. Y si los hacen, mandenme foto para ver cómo les queda. Les mando muchas bendiciones y besos. Los quiero. Bye. Bye.